¡Hola Plim Plim! ¡Hola amigos! ¿Jugamos al veo veo de Halloween con nuestros amigos? ¡Claro que sí! ¡Veo veo! ¿Qué ves? Veo una ventana de color... ¡Violeta! ¡Oh! ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Abrimos la ventana? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es una momia! ¿Dónde estás momia? ¿Dónde estás momia? ¡Aquí estoy! ¡Veo veo! ¿Qué ves? Veo una ventana de color... ¡Verde! ¡Oh! ¿Quién es? ¡Ja ja ja! ¿Quién será? ¿Abrimos la ventana? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es un vampiro! ¡Sí! ¡Vamos monstruos saltando en la cama! ¡Sigamos! ¡Veo veo! ¡Qué ves! ¡Veo una ventana de color... ¡Roja! ¡Aquí está! ¡Oh! ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Abrimos la ventana? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Es la bruja! ¡Sí! La bruja está en la cueva, los pajaritos cantan, la bruja se levanta, que sí, que no, que caiga un chaparrón, con agua y con jamón. ¡Qué divertido es jugar al veo veo de Halloween! Amigos, ¿vamos a ver más videos como este? ¡Sí! ¡Plim, plim! ¿Vamos? ¡Claro que sí!